A mí me dio dinero tu novio, ¿cómo ves? Hasta yo te doy con esa cara de muerta de hambre. Mija, espero que te sirva para tu foco crispy. ¡Hola bebés! Miren, estos son los últimos días de mi embarazo. ¡Ay, miren esa cosita preciosa! Así que me voy a poner los últimos outfits que yo compré para disfrutar esta pancita hermosa, deliciosa, que ya está enorme, ya no la aguanto. Miren esta belleza. Esta yo la pedí en Shein. Aquí les voy a dejar la captura. Este vestidito me costó tan solo $15 dólares y es súper, pero súper hermoso. Ya me lo van a ver. Ahorita ya me maquillé, me puse mis lentes, mi delineado, miren qué hermoso. Así que a ponernos bien perris. Miren esto. ¡Uy! Esa mami. ¡Qué hermosa! ¡Bye! ¡Bye! Miren, Edu, creo que va a ser niña. ¡Ay, salita de rosadito! ¡Niño! Niña va a ser. Niño, niño. ¡No! Va a ser niño, según tuyo, ¿sí? Sí, va a ser. No, va a ser niña. Niño. Va, acá apostamos, ¿no? No, va, acá apostamos, ¿no? No hagas caso a ese perre que no te merece, que solamente te ve por tu... Bueno, por tu cuerpo, no. Por tu dinero, por tu fortuna. Uy, mi oruguita jamás se convirtió en mariposa. ¡Eso es un cheto! ¡Oh! ¿Y qué? La gente se queda mirando a uno como que si la belleza se pega. ¡Eso no se pega, amores! ¡Eso conlleva mucho sacrificio y trabajo! Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Dindon! ¡Dindon!